Espacio patrocinado por Dalmadel Servicios Agrícolas, bodegas Mayor de Castilla y Oliva Mente. Virtud y excelencia, compasión por la tierra y sabores que son experiencias para los sentidos. Vamos, señoras y señores, que la cosa empieza a ponerse calentita y por fin arranca la competición. Empezamos con la Doma, que este fin de semana tiene dos citas, una de ellas en el Real Club de Pueblo de Barcelona, con un CDN tres estrellas y la otra en Los Albardones, en Cádiz, de categoría dos estrellas, ambos Copa-ANCE. Ahora mismo ya están en marcha abriendo el calendario nacional de Doma, pero la gran cita de la que les queremos dar cuenta esta semana está en Le Mans, dentro de la pole europea en Ducheval, que en el inicio del año es una cita obligada y en la que nuestros jinetes, los españoles, se han lucido por todo lo alto. Allí estaban un montón de españoles representando a nuestros colores, pero solo vamos a citar a los que se subieron al podio, es el caso de Juan Antonio Jiménez, que con Cuartar quedaba tercero en el especial de CDI tres estrellas francés, Beatriz Ferresalat, que quedaba cuarta con Elegance, Julia Álvarez, que se colocaba en segundo lugar en el gran premio del Under 25 con Dark Rose Fangard, Alejandro Oliva, que se alzaba con una tercera posición en el CDI para caballos jóvenes de siete años y nuestro invitado, que se subió al podio en tres ocasiones, al ser el primero en la CUR de la Inter 1, segundo en esa misma prueba, y además tercero en la San Jorge, y junto a todo eso era también el segundo en la prueba de U25. Es un jinete navarro que se llama Diego Martínez del Moral. Don Diego, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, ¿cómo estás, campeón? Hola, Inma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me encanta de tenerte. A ver, ¿qué se siente al hacer sonar el himno español en la clausura de una cita tan importante como es el CDI de Le Mans? Pues, pues no sé, pues se siente un poco de todo, ¿no? Mucha felicidad, eso segurísimo. Sí. Y luego, bueno, yo por lo menos como mucho agradecimiento, mucho sentimiento de agradecimiento hacia Natalí, pues la dueña del caballo, y Morgan que me da las oportunidades, ¿no? Pero bueno, muy, muy, muy contento, la verdad, de, bueno, de todos los resultados, de todos los días, la verdad, y bueno, ya de haber ganado la CUR, pues aún más, claro. Ahí ya estás que te subes, porque, ¿cómo ha sido este paso tuyo por este concurso? Ha sido de menos a más, Diego, vamos a repasarlo. Bueno, empezamos con ese caballo que te subías a lo más alto del podio, se llama Cas DXB. El primer día ya quedabais terceros en la San Jorge para ser segundos, el segundo día, y primeros campeones en la CUR Inter 1. Esto es lo del 3-2-1, Diego, pero en vez de contacto, 3-2-1, campeones. Pues sí, pues la verdad es que, a ver, yo he estado muy contento durante todo el concurso, la verdad. El primer día que quedé tercero en la San Jorge, la verdad que ya estuve muy contento, porque además la gente que había era, bueno, era bastante buena y los vi entrenar y competir, y la verdad que eran gente ya profesional y buena. Y sí, es verdad que el primer día es verdad que hicimos una prueba un poco más conservadora. Quería ver a ver cómo reaccionaba un poco el caballo dentro de la pista, porque a veces puede asustarse un poquito, no suele, pero a veces sí. Entonces fui un poco más conservador y entonces sí que pensaba que podía arriesgar un poco más y hacerlo todo un poco mejor. Y nada, y el segundo día intenté arriesgar más, manteniendo ahí un poco la seguridad de no fallar y la verdad que salió bien. Y entonces pues también estuve muy contento, la verdad que además pudimos subir un puesto, lo cual tampoco me lo esperaba yo mucho. No te esperabas nada. A ver, yo sí que me esperaba un poco o quería estar en las medias, o sea, en las notas que estuve, pero en lo que es la clasificación no sabía muy bien, porque tampoco, o sea, conocía a los jinetes que iban, pero no conocía tampoco a los caballos y mucho y no sabía, no sabía, entonces muy contento. Y luego el último día ya sí que fue, o sea, yo ya sí que, eso sí que desde luego no me lo esperaba. Esa notaza de 72,910, ¿no? Casi dos puntos por encima de esa finlandesa que quedaba segunda, o sea, paseo de gloria, Diego. Sí, sí, la verdad que fue un momento muy chulo, la verdad. Además, salí el primero de todo ese grupo, entonces un poco tuve como todo el rato que ir esperando y esperando y esperando y se me hizo un poco largo, la verdad. Y las uñas y los dientes. Y las últimas cuatro pruebas se hicieron bastante largas, pero bueno, yo qué sé, final feliz. Bueno, bueno, escribías en tus redes eso. Y la verdad que súper feliz, súper feliz. Eso, eso, increíblemente feliz y orgulloso con CasDXB, es toda una estrella, decías, de este caballo, Diego. Sí. Bueno, es un caballo que no es mío, tampoco hace mucho que lo monto, hace desde noviembre que lo monto. Es de una alumna de Morgan, que es Natalie Lancaster, que ya normalmente vive en Dubái, pero bueno, es la que normalmente lo ha competido. Pero bueno, la verdad que es un caballo que trabajando pone mucho de su parte. Es verdad que desde el principio conectamos bastante bien. Hice con él un concurso nacional en Bélgica, que también lo ganamos. Y hice también un internacional en Holanda, en Pilbergen, que también fue muy bien, la verdad. Y bueno, ahora hemos empezado la temporada aquí en Le Mans, que bueno, ha ido súper, súper bien. Es un caballo que, sí. Bueno, además de estar en esta cita de Le Mans, Diego Ucho, competías con 4 Olympic Games, más conocido como Foggy, para los amigos, y también te subías al podio. En este caso le dabas tercero en la Under 25, detrás de Julia Álvarez. Cuéntame un poquito cómo te ha ido con Foggy. Pues sí, también he llevado Foggy. Él es un caballo un poco diferente, la verdad. Tiene un carácter más especial, es un poco más desconfiado, y normalmente cuando lleva tiempo sin competir, sin salir de casa, lo acusa un poco las primeras veces que sale. Está más nervioso, más desconfiado, se calienta un poco, y es un poco más... No es un caballo que dé mucha guerra, pero sí es más explosivo. Quizás no a la vista, pero se pone un poco más difícil de montar. Y bueno, el primer día sí que estuvo bastante tenso, la verdad. Bueno, el caballo, la verdad es que yo estoy muy contento con él. Está yendo muy, muy bien, la verdad. Estoy muy contento, en el calentamiento también fue muy bien y todo. Pero el primer día de concurso sí que se calentó mucho y se puso bastante tenso. Y yo, la verdad, que también me pilló un poco, parece mentira, pero me pilló un poco desprevenido y me quedé también como un poco frío a la hora de montarlo. Y bueno, no tuvimos fallos muy gordos, pero sí que hubo muchos momentos de tensión y algunos fallitos pequeños que nos hicieron bajar bastante la nota. Y el segundo día, pues la verdad es que ya fui un poco más atento a lo que podía pasar, que era básicamente lo mismo. Y lo monté un poco diferente desde el calentamiento. Quizás estuve un poco más estricto, por llamarlo de alguna manera. Pero también como conmigo, con no dejar de montarlo igual y así. Y bueno, en la prueba siguieron, siguió, había, sí, me ha ido la palabra, pero todavía hubo tensiones y algún pequeño fallo. Pero la verdad es que estuvo mejor que el día anterior. La verdad es que al menos la sensación que me dio a mí y la concentración que tuvo en mí, pues estuvo bastante mejor. Y la verdad es que pudimos escalar un puesto. El primer día estuvimos cuartos y el segundo día terceros. La nota estuvo algo mejor, casi 66, con todavía algunas tensiones. O sea que estoy bastante contento con la evolución. Qué bueno. Oye, con la progresión de un día para el otro. Que se te están olvidando las palabras. Cuidadito, a ver si estando allí en Bélgica se te va a olvidar de dónde vives. No, hablo español, todos me olvidan. No hay problema. Bueno, y con esta inyección de fuerza de ánimo, con estos resultados, esta triple subida al podio de Mans. ¿Planes y objetivos, Diego, que tienes de cara a la presente temporada? Pues este fin de semana voy a hacer un nacional con Kogi. A ver si se calma un poco aquí en Bélgica. Un día lo voy a llevar un día a competir. Y luego vamos directamente con los dos caballos otra vez al internacional en Lier, en Bélgica. Que también van muchos españoles, o sea que muy bien. Esto más a corto plazo y luego quiero hacer algunos internacionales más. Hay un internacional que creo que también hay Under 25 y el Small Tour en Agen, que me gustaría hacer con Pien, que también me gustaría hacer con los dos. Y luego ir compitiendo por aquí con cursos que hay acerca y así, para ir cogiendo experiencia y todo esto y aprovechar que estoy aquí. Claro que sí. Y luego sí que me gustaría bajar al Polo al Campeonato de España en junio con los dos. Claro, pues claro, a tope, a por todas. Bueno, pues Diego Martínez del Moral nuestro, Diego Gucci, que está cosechando éxitos en suelo internacional, donde está dispuesto a llevárselo todo. Ahora, en concreto, ha hecho sonar el himno español en SCDI de Le Mans. Ha salido primero en la CUR de la Inter 1, segundo en esa misma prueba, tercero en la San Jorge con CAS de XB y además segundo en la prueba de 25 con 4Olympic Games. Diego, enhorabuena por estos resultados. Mucha suerte de cara a las próximas competiciones y muchas gracias por compartir tu triunfo en Rienda Suelta. Pues muchísimas gracias a vosotros, sin más. Un besote. Adiós, beso. Y el aceite, olivamente, con sabor profundo, identidad y aroma propio. Porque la excelencia es el hábito que marca la diferencia. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.